Colonialismo, perfecto. Sí, colonialismo, Don Meteoro. Y para eso, hoy Meteoro estuvo estudiando, efectivamente, en su diccionario de ciencias sociales, debe ser, supongo yo, y de tal manera él ha creado dos grandes definiciones, de las cuales vamos a arrancar con una hoy, y esa misma se llama colonialismo. ¿Colonialismo? Sí. Ese es el título, perfecto. Sí. ¿Alguna cosa que le recuerde esto, Meteoro subida? ¿Del colonialismo? Sí. ¿Pero por qué? ¿A mí me ves como una persona colonial? No. ¿A eso viene? No entiendo para qué lado querés rumbear, eh. ¿Alguna vez te pareció que viste alguna persona o alguien colonialista? Sí, pero sí. Sí, él existe, pero en la esquina ya doblás y ya te encontrás con colonialista. ¿En la heladería, por ejemplo? No he visto ahí todavía, eh. No, 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 te mentiría, sí. Sí. Pero me refiero en general a que siempre te vas a encontrar con alguien, este, el que boquea también, ¿no? El que tiene sus acciones, sus pensamientos y el que boquea también en una, este, en una charla nomás, una charla de amigos y de repente salta por ahí. Sí, sí, sí. Y ahí tenemos varios, ¿no? Para mencionar. Sí, sí que los hay, sí, sí, sí. Ahí tenemos varios. Y en la estructura política neuquina tenemos más todavía, ¿no? También, claro. Sí, sí, sí. Y eso hace que, por ejemplo, arranquemos con esta columna diciendo lo siguiente. El colonialismo es la dominación claramente política, económica y cultural de un territorio sobre otro territorio. Claro, generando relaciones de desigualdad fuertemente donde los colonialistas o imperialistas dominan, dominan física y simbólicamente, es decir, real, tanto los pensamientos como la estructura económica y de eso generan una secuencia fuertemente que Latinoamérica sufrió continuamente durante todos sus 500 años. De tal manera que, por ejemplo, hay una pequeña diferenciación entre el colonialismo y la colonización. La colonización, en cambio, implica la fundación de colonias, Mete. Claro, sí, y de la baje de cerebro también, ¿no? Y de, claro, absolutamente, de la dominación cerebral. Claro, lo que sería la llegada del progreso. La llegada del progreso. De tal manera que esa llegada del progreso, en general, fueron asentamientos agrícolas para desarrollos económicos en función de las necesidades de las colonias, perdón, de las metrópolis, y esas metrópolis que se enriquecían con los asentamientos agrícolas, muchas veces en Latinoamérica se combinaron estas dos acciones, el colonialismo y la colonización, ¿no? Y eso nos desprende de dos cosas que nos gustaría decir hoy en metrolandia.com.ar o en principiosperanza.com porque hay como dos etapas de la colonización en Latinoamérica que se desprenden de dos grandes periodos históricos. El primero, la primera etapa de la colonización arranca en el siglo XV, 1400 y tanto, y esa extensión temporal la vamos a llevar hasta el siglo XIX, 1800 y tanto. Es decir, es un amplio margen de tiempo de los 1400... Claro, 400 años. 400 años, 400 años, que implicaron quizá los núcleos más duros de lo que implicó la colonización. ¿Que cuáles son? Implicó la expansión marítima de España y Portugal con la permanente competencia con las otras... Es como una carrera imperialista, donde está peleándose España, Portugal, Holanda, Alemania, Inglaterra, ¿Por quién va a conquistar el Nuevo Mundo? ¿Cierto? Y en esa conquista del Nuevo Mundo, en este terruño que se llama hoy América del Sur y América Central, claro está, hace que la extensa margen de tierra abarcó que los centros mineros de México hasta el Perú fueron los lugares más disputados o los que generaron más rivalidades en cuanto a dominar materialmente y simbólicamente estos lugares. De tal manera, mete que, por ejemplo, con la colonización de las imposiciones imperialistas se implantaron las culturas y religiones. Claro está, la católica es la más fuerte, ¿cierto? Sí. Y en ese sentido... Después vinieron los jesuitas. Después vinieron los jesuitas, donde el ejemplo más claro de conquista religiosa es en Córdoba y en la zona del... En la Mesopotamia, ¿no? En Misiones, por ahí. Absolutamente, claro. Y en el sur de Brasil, ¿verdad? Claro. Y en ese sentido, en esa colonización, implicó, decíamos recién, la implantación de esta cultura, de la religión, la desarticulación de las economías originarias, la desestructura de la organización social de los pueblos coloniales, y eso genera claramente una visión donde las culturas originales son inferiores frente a los conquistores, ¿no? Porque si nada de estas culturas es válido para los conquistadores es porque, al ser inferiores, al no ser considerados humanos, porque existió un debate sumamente complejo entre Bartormé de las Casas y Sepúlveda a ver si los indígenas eran humanos o esclavos. Claro, por poco androides casi, ¿no? Como un bicharraco. Un bicharraco, absolutamente. Son herramientas parlantes, en la que habrá dicho un filósofo conocido de la antigua egresa como Aristóteles. Son herramientas parlantes. Y herramientas parlantes, hoy si uno se pusiera un poco más minucioso y un poco más duro, para muchas concepciones de patrones o gobernantes de los estados latinoamericanos, también los campesinos o los trabajadores son herramientas parlantes, ¿verdad? Sí, sí. Le sacan los derechos. Sí, sí, sí. Y demás cuestiones, ¿no? Hasta despedirlos quizás de cualquier espacio de comunicación. Pero no me quiero ir de boca. Sí, sí, no, porque no es tu estilo. Un amigo en común. Y en ese sentido, esta visión de que llegamos de 400 años del siglo XV, perdón, decía... Al 19. 19. Hace que los territorios dominados implementaron distintos sistemas de trabajo forzados. Donde ese trabajo forzado puntualmente fue el trabajo servil, el trabajo en esclavitud, el trabajo de las mitas mineras, para utilizarlo, claro, como manobra prácticamente gratuita. Y esa manobra gratuita fue lo que ayudó y concentró la riqueza y produjo la acumulación originaria que tanto desarrolló Carlos Marx en su gran obra, que es El Capital. Pero en esa primera etapa no es la única, sino que hay una segunda etapa en la cual las colonias españolas, después de haber extraído todos los diversos productos, ya sea, no sé, azúcar, café, por mencionar algunos, tabaco, oro, plata, piedra... Sí, el oro. Claro. Con el oro se hicieron... Y con el oro, ¿dónde está la concentración de todo ese oro, verdad? Claro. Y hoy podría actualizarse quizás con una puntita más con la mega minería. Claro. Pero eso sería también... No me quiero ir de boca... No es tu estilo. Y en ese sentido, la segunda etapa del colonialismo comienza en el siglo XIX. Comienza en el siglo XIX. En esta segunda etapa del colonialismo, en este proceso, cuando la revolución industrial está en pleno auge, donde las máquinas a vapor, la producción industrial, donde la metalurgia cobra mayor concentración de la gran masa de obreros, hace que se generen los primeros movimientos huelquistas, el cartismo va a ser uno, donde el sindicalismo revolucionario va a cobrar sus primeros auge de organización sindical, obviamente clandestina, y donde las primeras concentraciones de los barrios obreros, en las condiciones más paupérrimas, van a empezar a florecer por todo el cordón europeo. La primera revolución va a ser en Inglaterra, para después desprenderse en todas las pequeñas revoluciones industriales, en Francia, en Alemania, en Holanda, y en todo el norte de Europa. Eso hace que aquí se cambie la convicción del colonialismo para el nuevo mundo, en este caso, Latinoamérica, porque el colonialismo antes solamente era una extracción de materias primas durante la primera etapa. En esta segunda etapa, la concepción se cambia la mirada, se pone desde otro lugar y hace que las colonias, Latinoamérica en este caso, sean los lugares donde se posibilite la creación de mercados. Es decir, ahora Latinoamérica no solamente va a importar materias primas, sino que también va a ser el mercado de los productos que trabajan, numerosas mercancías que producen las fábricas europeas. Esa diferencia, no, porque en América Latina esto venía sucediendo simultáneamente con los procesos de independencia, la independencia de lo que va a ser Argentina, la independencia de lo que van a ser los procesos de Bolivia, los procesos, perdón, de Bolivia no, sino más después en el tiempo, ¿verdad? Pero van a ser las independencias que van a ir lentamente desprendiéndose en todo el cordón latinoamericano. Es decir, Latinoamérica empieza a ser un mercado, empieza a generar sus propios estados soberanos, pero a su vez ese proceso está comandado por la nueva potencia industrial que va a ser Inglaterra, que va a ser Inglaterra. De tal manera que esas antiguas colonias iberoamericanas pasaron a ser colonias económicamente nuevas para estas metrópolis porque son los mercados donde se van a vender los productos fabricados en Europa. Con materia prima nuestra. Con materia prima, claro, nuestra. Eso culmina con una nueva situación independiente que se denomina durante todo el siglo XX es el neocolonialismo. Y acá sí va la dominación de las cabezas, acá sí va la dominación del pensamiento y acá sí va la dominación claro y la dependencia económica. Simplemente mete para tirar y a ver si se te ocurre alguna punta para darme una manito. A ver. Estos procesos del neocolonismo también no solamente digamos se desarrollaron en Latinoamérica sino que se desarrollaron en el mundo ¿verdad? De tal manera que los procesos de descolonización que es digamos la pata donde se pueden producir independencias durante el siglo XX también en el siglo XXI y en el propio siglo XX existieron procesos de descolonización que existen enclaves de los cuales las colonias de Latinoamérica siguen viviendo hoy como colonias donde no han nacido estados soberanos independientes. Déjame mencionarte uno las Antillas hay tres estados de las cuales la dependencia es plena de Estados Unidos claro en Francia Holanda tiene sus propias colonias en Centroamérica aún ¿verdad? Sí, sí hoy hoy en este momento en este momento a que parezca mentira sí, sí por ejemplo mete Estados Unidos o sea Puerto Rico como un estado libre asociado claro Guadalupe las islas las más pequeñas las Antillas holandesas claro los que les hubiese gustado también con Cuba ¿no? Sí, Cuba como no es la gran la gran isla claro de Estados Unidos a prisión a través de bloqueos a través del ahogamiento ¿no? Es el forúnculo es el forúnculo que está ahí atrás está ahí atrás y las Antillas holandesas son la conformación las Islas Caimán los Caicos las Islas Virginias Británicas en América del Sur existen las Guayanas Francesas y más cerquito o quizás para los cercanos a veces al nacionalismo y no tan nacionalistas que son las Islas Malvinas claro conquistadas o invadidas por Gran Bretaña en 1833 es decir en ese proceso en ese proceso hace que el colonialismo como decíamos al principio como dominación política económica cultural donde un territorio se impone sobre el otro fundando relaciones desiguales fundando relaciones fuertemente asimétricas es donde hoy nos tenemos que seguir parando y pensando y acá en estos pequeños espacios de los jueves vamos a seguir desarrollando vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir